Música Amigos, les gusto Si les gustaría vivir nuevas aventuras, experiencias y emociones Acompáñenme a vivir estas historias de aventura Hasta aquí en Explore Yo soy Jairo Campo Y juntos vamos a disfrutar de esto Seguimos aquí en Explore Es el parque más importante y más visitado del mundo En cuestión de tirolesas Me acabo de aventar de la tirolesa más larga que tiene este parque 700 metros Y cabe mencionar que tiene el récord De 2.400 personas por la mañana Y 1.100 por la noche ¿Se imaginan eso? Y aparte de todo, es mexicano Vamos a seguir con estas historias de aventura El tema de seguridad al volar es colosal Y es por eso que el parque trabaja de la mano de la marca de equipo de seguridad Para hacer mejoras y marcar pautas a nivel internacional En cuanto a cascos y arneses También es un parque incluyente Imagínense que hay sistemas para que una persona en silla de ruedas Pueda subir y disfrutar de las tirolesas en este lugar Impresionante Impresionante Que se producen dentro del parque Toda la estructura que tienen La hacen manos mexicanas Estos anfibios Alcancen una velocidad de 29 kilómetros por hora O sea que está bien tanto para niños como adultos Y cualquier cosa que pase Aquí están las personas adecuadas Para mantener estos anfibios A toda máquina Espero que se hayan divertido tanto como yo Estas fueron historias de aventura No se olviden de compartir lo mejor de México Yo soy Jairo Campo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!